El labias corpus presentado el pasado 31 de enero por el ex juez Emiliano Ramos a favor del suboficial de la Policía Nacional del Perú, Elvis Miranda Rojas, fue aprobado por la Corte Superior de Junín, declarándolo fundado. En este caso se me está aperturando una investigación por la presión de la comisión de delito de doctoración infiel a raíz del labias corpus con una tesis errónea, desde que efectivamente yo he suspendido la función, por lo tanto soy un ciudadano y tenía una responsabilidad moral de interponer este labias corpus a favor del efectivo policial Miranda Rojas, toda vez que se han vulnerado sus derechos constitucionales como desde un principio se apreció. Según el documento, el ex magistrado asegura que hubo una detención arbitraria en contra de la gente, siendo que las resoluciones judiciales emitidas por los jueces demandados han sido dictadas de forma inconstitucional. Asimismo señaló que no existe peligro de fuga ni obstaculización en las investigaciones. El peligro procesal es decir que el efectivo policial tenía trabajo, por lo tanto no tenía peligro de fuga, ni peligro de obstaculización probatoria se apreció erróneamente la tesis de los jueces demandados. En cierta manera le dan razón al planteamiento que usted hace en este labias corpus porque se veía este tema del peligro procesal. Efectivamente, justamente eso fue la base de nuestra demanda de labias corpus, de que efectivamente no existía una motivación adecuada de la resolución judicial de los jueces. Luego de permanecer 26 días detenido el suboficial Elvis Miranda en el penal de Piura por la prisión preventiva dictada en su contra, recuperará su liberación. Ante esta decisión los miembros de la policía celebraron convivas a favor de la decisión tomada por esta corte. Este trabajo es justamente lo que nosotros nos levanta de espíritu, verdaderamente es un acto de justicia que un efectivo nuestro saldría de estar detenido justamente cuando está trabajando. Entonces este hecho sin duda pone de manifiesto que tenemos jueces que verdaderamente se ponen la camiseta para luchar contra la delincuencia que tanto daño nos hace a nuestra sociedad.